Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Semana en la Cámara. Hoy nos reunimos para conocer los alcances de las iniciativas legales y también de otras materias que se vieron durante los días 8, 9 y 10 de noviembre. Y para partir, algo de lo que estuvo primando durante toda esta semana fue la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. El día lunes, el diputado Jaime Naranjo del Partido Socialista estuvo 14 horas en el marco de lo que fue la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Los detalles de toda esa maratónica jornada a continuación. La extensa jornada comenzó con el anuncio de la defensa del presidente Piñera de desestimar la cuestión previa, por lo que se dio paso de inmediato al fondo del nivel acusatorio. Para ello hizo uso de la palabra el diputado PS Jaime Naranjo en representación de los acusadores, quien en una intervención que se prolongó por más de 14 horas recordó que los hechos se sustentan en la conducta reiterada del presidente de no distinguir los negocios del ejercicio de la primera magistratura, recalcando el carácter político de esta herramienta. Sobre los cargos destacó que al ser ilícitos constitucionales no tienen plazo de prescripción, afirmando que se trata de una serie de actos del Ejecutivo que permitieron y o facilitaron el proyecto Minera o Dominga, cuya aprobación a la que se suma la negativa a firmar el pacto de Escazú comprometen gravemente el honor de la nación. Tras esta extensa intervención, fue el turno del abogado del jefe de Estado, Jorge Galvez, que junto con desestimar la procedencia del texto, fue categórico en cuestionar no solo su tenor, sino que también la forma en la que se desarrolló la sesión. El carácter de maniobra de esta acusación no es ni siquiera disimulado, nada de lo ocurrido en esta sala acerca a la ciudadanía, a la política, sino que por el contrario, profundiza la desconfianza, expresó. Puntualizó que no se puede hacer caso a una acusación cuando ésta solo hace un juicio político, dejando de lado consideraciones jurídico-constitucionales, y reiteró que el nivelo no hace referencia a causales o hechos específicos, sino que a meras conjeturas tratan de trasladar la carga de la prueba hacia la defensa. Deben considerarse los principios de legalidad, culpabilidad y debido proceso, ninguno de los cuales ha sido respetado en esta acusación constitucional, planteó Galvez. Finalmente, y a minutos de completar 22 horas de sesión, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 78 votos afirmativos, 67 negativos y tres abstenciones, la admisibilidad de la acusación constitucional presentada contra el presidente de la República, nivelo cuyo futuro será definido ahora por el Senado, el martes 16 de noviembre. Avanzamos con el trabajo legislativo del día martes 9 de noviembre, jornada en que a escasas horas de que se hubiese realizado la acusación constitucional contra el presidente Piñera, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados se reunió nuevamente, esta vez para analizar la solicitud del Ejecutivo, de extender el estado de excepción en la macro zona sur. Los detalles a continuación. La Cámara primero y el Senado después respaldaron la solicitud del presidente de la República para extender por 15 días más la declaratoria del estado de excepción constitucional de emergencia por grave alteración del orden público en las provincias de Bío Bío y Arauco, de la región del Bío Bío y de Cautín y Mayeco, de la región de la Araucanía. Los diputados apoyaron la propuesta con 76 votos a favor, 59 en contra y 7 abstenciones en el Senado, en tanto, la petición sumó 21 votos a favor, 17 en contra y 2 abstenciones. El oficio del Ejecutivo recuerda que la medida se decretó debido al preocupante aumento y concentración de actos de violencia, todo esto vinculado con el narcotráfico, terrorismo y crimen organizado cometidos por grupos armados. Llegamos al día miércoles 10 de noviembre. En esa jornada, los parlamentarios y parlamentarias analizaron tres proyectos de ley y un acuerdo internacional acerca del comercio con Ecuador. Los detalles de cada uno de los proyectos y también desacuerdo a continuación. Impulsar la integración de la población a la práctica de la actividad física y deportiva por la vía de facilitar la participación de entidades representativas de la sociedad civil en los beneficios de la ley del deporte es la finalidad del proyecto aprobado por unanimidad por la Cámara y enviado a segundo trámite. La propuesta faculta al Instituto Nacional del Deporte, IND, para impartir instrucciones a las organizaciones sociales, deportivas y a las organizaciones deportivas profesionales referidas a su incorporación y permanencia en los registros que administra. Asimismo, para establecer las condiciones que lo facultan para eliminar organizaciones sociales de sus correspondientes registros. Define las organizaciones promotoras de la actividad física y el deporte como aquellas entidades sin fines de lucro constituidas de conformidad con otros cuerpos legales que cuenten con personalidad jurídica vigente y opten por participar del fomento de la actividad física y deportiva a través de los instrumentos de fomento establecidos. Dicha calificación será acreditada por medio de un certificado emitido por el registro civil. Respecto del Fondo del Deporte, establece que podrá financiar total o parcialmente los proyectos a que postulen las organizaciones promotoras de la actividad física y el deporte. Ello se verificará prioritariamente en los territorios donde se ubica población vulnerable. En otra línea, la Sala de la Cámara ratificó tres acuerdos internacionales, uno de integración comercial con Ecuador y los otros dos relativos a enmiendas al Convenio de Aviación Civil Internacional. Todos ellos pasaron al segundo trámite constitucional al Senado. A pesar de la ratificación mayoritaria de la Cámara a las modificaciones hechas por el Senado al proyecto que prohíbe fumar en playas de mar, ríos y lagos e impide arrojar los filtros o colillas de cigarrillos en la vía pública y patios o espacios al aire libre de lugares públicos o privados, el futuro de esta norma será visto en una comisión mixta. Ello debido al rechazo a la eliminación propuesta por el Senado del artículo que estipulaba que filtros y colillas de cigarrillos comercializados en el territorio nacional debían ser fabricados con materiales biodegradables. Las y los diputados sí ratificaron la enmienda que delimita lo que se conoce como playa de mar, de río o lago. La prohibición de fumar en playas de mar, ríos o lagos será fiscalizada por la Policía Marítima, Fluvial y Lacustre. Las infracciones deberán ser denunciadas ante el juez respectivo. Las multas, en tanto, oscilan en un rango de 1 a 4 UTM. Sin embargo, también se entrega la posibilidad de cumplir las infracciones por medio de la prestación de servicios en beneficio de la comunidad consistentes en la limpieza de playas, lagos o ríos. Si el sancionado no está de acuerdo con esta obligación, se le aplicará el pago de la multa correspondiente. En comisión mixta se resolverá el proyecto que considera las marejadas como fuerza mayor, ello para que los pescadores artesanales puedan mantenerse en el registro respectivo a pesar de no poder operar debido al daño ocasionado en las caletas. La instancia deberá resolver las diferencias con el Senado respecto de la certificación del cierre de puertos por parte de la autoridad marítima y sobre una excepción en la veda o cuotas cuando las marejadas u otro efecto climático produzca el varado de las algas. La ley actual considera el tiempo sin operar debido a las marejadas como periodo de inactividad, lo que complica su permanencia en el registro de pesca artesanal, puesto que, al sumar tres años sin actividad pesquera extractiva, puede caducar su autorización de pesca. Y con el detalle de lo que fue la acusación constitucional, la extensión del estado de excepción en la Araucanía y diversos proyectos de ley, comenzamos a cerrar esta edición de semana en la Cámara. Conocimos el trabajo legislativo de los días 8, 9 y 10 de noviembre. Como siempre, la invitación es a encontrarnos en los próximos días para seguir conociendo el debate de los proyectos de ley y aquellos que se analizan en comisiones y que luego terminan acá en la Sala de la Corporación para continuar con su trámite legislativo. Nosotros nos encontramos en una nueva oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!